Un día no sé cómo iba a estar y se iba a llorar el lechoncito. Entonces, otro médico le dijo, ¿cuál será? Juan, pues, tomate un día. Ese día la mataste. Dormís a la patrón. Es en medio de Roma. Maravilloso, iba a parar ahí, no sé dónde. Un restaurante. Sí, un lugar de la puta madre. Y yo agarro, medio guacho, ¿no? Pero Juan, no te hagas problema. Si te pones un poco colorado, del proyecto de Viagra, salen todas las contraindicaciones. No te hagas problema, no te hagas problema, porque a vos no te va a pasar. Y si te pasa, tenés un poco de taquicardia, no te calientes. ¿Tú pareces un chelopo de que yo no? Si el otro, que el pobre tipo. No seas, no seas tan... No le llenás con nada.